¡Nakamasueles de mi vida y de mi corazón! ¿Qué tal? ¿Estáis guapísimos? ¿Qué tal estáis? Yo estoy guay, yo estoy guay, yo estoy muy bien, estoy hypeado Nakamas, obviamente, o sea... Bro, One Piece U, capítulo 1108 Vamos, o sea, ¿qué se podría pedir mejor? Pues pocas cosas más Voy a quejarme del casco, o sea, necesito quejarme del casco Nakamas Oda nos tiene ya tan locos, que yo ya no sé qué parte de la cabeza ponerme Esto es una cosa que podría decir Baggy, ¿no? Sin ningún problema No sé si ponerme el gorrito de Egghead tradicional del cosplay de Egghead No sé si ponerme el gorrito de Kuma, porque Kuma te queremos mucho Y ahora este, pues claro, un híbrido, esto es como una especie de cosplay de transición Eh, spoilers ¡Ninguno! El título del capítulo, porque ahora mientras abría el capítulo, pues lo he leído, o sea, es inevitable Pero no es aparentemente algo duro ni spoileante, de hecho es hypeante, cuanto menos A ver, primero, vale, tenemos primero la portada de la Sony... Oye, qué guapa, esta yo la quiero, ¿eh? Esta Sony Jam, yo me la voy a pillar Tenemos un coloreado Ay, qué guapas todas, así como de rojo... Bueno, Reiyu, ¿no? Reiyu va a su bola Reiyu para mí es la mujer más sexy de todo One Piece Ni Boa Hancock, ni Nami, ni Robin, ni nadie Coño, qué hace aquí, Guta Qué random, ¿no? Vale, pues a ver, tenemos mucho perro Mucho, mucho perro Curioso Qué selección más curiosa, ¿no? O sea, quiero decir, Nami Robin, obvio Boa Hancock es, si dices mujer One Piece Después de Nami Robin seguramente te venga Boa Hancock, entonces te lo compro Pero me parece muy random que hayan metido a Reiyu Muy random que hayan metido a Tashigi Y aún más random que hayan metido a Uta Vale, 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 mi raro no a porro Me gusta la secta ¿No sabéis la ilusión que me hace en los putos capítulos? Es que... Lo que sepáis que esto es mi cama, ¿eh? O sea, no sé, porque igual algunos no lo habéis pillado Esto es mi puta cama, o sea, tengo aquí ese raro no a porro Vamos a ello ¿Qué ocurre en medio de la batalla? ¿Qué ocurre en medio de la batalla? ¿Qué está ocurriendo? Capítulo 1108, responde mundo Es un título que ya he leído, porque antes al abrir el capítulo Pues insisto, es inevitable comerte el título No me importa, pero me genera curiosidad ¡Ulle! ¡Seguimos con esto! ¡Hostia! Yo creía que esto lo íbamos a quedar en el olvido Pero parece que no, vamos a ver ¿Quién es este chico? Nurekami no Karibu Espera, por favor Ciertamente eres un pirata, pero esta isla está bajo el control del gobierno Hay mucha gente que quiere ver muerto al Comodoro Pero no es mi caso, créeme, por favor Si me matas Tichsama, Tichsama Te arrancará la cabeza, ¿lo sabías? ¿Kurohige le conoce a Karibu? Oh, ¿por qué? Yo tengo una información que no la posee cualquiera Correcto, vale Me imaginaba que podía tirar por ahí Una de las armas ancestrales con el nombre de un dios Poseidón resultó ser la princesa de la isla Yojin Mientras que el otro, Plutón Duerme debajo de Wano Solo los Mugiwara y yo en el mundo Conocemos la ubicación de esas dos cosas Esto entiendo que lo está pensando No lo está diciendo Porque si lo está diciendo ahora, pues ya ves tú Si me dejas conocer a Tichsama Le entregaré una valiosa información Se quedará complacido con eso Llévenme con él, por favor Ya verán que sí puedo serles útil Ojo, Katarina de Bon Este Van Augur siempre está serio Entonces, bueno Pero Katarina de Bon creo que es la primera vez que la vemos seria Y toma un rollito Un rollito imponente Mantengan la distancia con la costa No intenten luchar con los pacifistas Hostia, que es verdad que tenían el gel raro este Maldición, es el Babel Shield Eso es ¿Cómo podremos derrotar a la unidad científica de la marina? Jamás pensamos en enfrentar algo así El puto pacifista kuma este Parece un fuckboy increíble Es verdad que estos marines son típicos marines randoms NPCs inútiles Que si tienen enfrente un barco pirata Disparan al lado, al agua Pero, aún así, fíjate Lo fácil que un pacifista se lo baja O sea, con el Babel Shield este Lo protege Un disparadito Y a chuparla, eh Y a la mierda al barco No me emociona derrotar a los nuestros Pero tampoco me permitiré perder Bluegrass, vicealmirante ¿Será posible que sea cancelado una Buster Call? Eso sería algo sin precedentes Hound, vicealmirante Este pago me gusta, tío Me da como vibes de Jutes ¿Qué no? Nos da como unas vibes de Yagi De Jutes Binsmoke Jutes ¿Acaso habrá sido Vegapunk Quien les dio el control de los pacifistas a los piratas? La cancelación es inaceptable Guillotine Hostia, Guillotine Que nombre más guapo, ¿no? Poco se habla de que hay bastantes vicealmirantes, eh Primera vez que se puede cancelar una Buster Call Eso sería legendario Es un rebelde El gobierno no debe perdonarlo Primero que nada Debemos recuperar el control de los pacifistas Debemos tomar la cabeza de Diego El Riboni No se andan sin tonterías, eh No intenten luchar con los pacifistas Doberman, vicealmirante Está huyendo del Fabio Face hacia la costa noreste Eliminen a Diego El Riboni ¿Este pago quién coño es? ¿Será Doberman? Que da un poco vibes de Garp, eh Así, obviamente no es Garp Porque Garp está un poco ocupada ahí con... Con algún piratucho de segunda, ¿no? Entiendes la ironía Entendido, aquí Tosa Todos sabíamos que era él, ¿no? Voy tras el objetivo Tomaré acción ¡Uol! A ver, esta aguja ¿Qué aguja? ¡Hostia! Un Kamehameha Equivale a 10 Shigan Incluso pueden perforar corazas O sea, este pago va rotillo, eh Este vicealmirante Tosa, vicealmirante ¡Tosa Gami! ¿Eh? ¡Baldición de Submarine! Oye, y eso... Eso como... Esto... ¡Hostia! Esto va a enfrentarlo Frankie, ¿no? Debería enfrentarlo Frankie Quiero decir, Sanji va con Kizaru Luffy con Saturnino Frankie es mayorcito Frankie debería de poder pelear ¡Ah! ¡Pum! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Claro, de verdad! ¡No me acordaba de estos! ¡No me acordaba de estos! La aguja que son como 10 Shigans Acaba de quedarse como si nada ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hostia! Le acaban de calzar, bro ¡Ja, ja, ja! No sé si será Dory Si será Brogy Si será... Oimo Kashi ¿Qué hace la tribu de los gigantes en esta isla? Tenemos un nuevo enemigo ¿Quiénes son ustedes? Aquí están ¡Qué leyendas! ¡Qué leyendas! Por un micro momento He pensado ¿Y si nos siguen sorprendiendo Y es el puto Jairuddin? Pero no Eso ya es too much Es verdad Aumentó el número de miembros en su tripulación Todavía hay investigadores en la isla Hemos venido a recoger a los Mugiwara ¡Ay, qué guay! ¡Au! Luffy es mi capitán Tiene algo que super contarle Perdón, me he permitido meter el super Pero es que hacía falta Fíjate que Franky parece pequeñito Al lado de... Al lado de Kuma, ¿eh? ¡Hostia, bro! Si está... Está bajado hasta el nivel 5 de Impel Down, ¿eh? De una hostia, bro ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ilusión me hace esto? Claro, o sea Dory y Brogy Claro, conocen a Luffy A Usop, a Nami, a tal y cual Pero hay un montón de Mugiwaras que no conoce Nike, ¿qué me ha saltado? ¡Ah, Luffy es mi capitán! ¿Tiene algo contra él? Para nada Estamos en deuda con él Somos guerreros de Elbath Si ustedes son sus nakamas Los protegemos ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Luffy, Sanji y Vegapunk Todavía están en el centro de la isla ¿Podrían ir a ayudarlos? Hace poco un nakama me comentó Que no lo veía nada probable Pero poco a poco Poco a poco Cuidado Que estos dos se queden aquí Prefiero... Que estos dos se vengan con nosotros a Elbath Que haya tranquilidad Que hablemos Que tomen un poco de sake juntos Y... ¿Sabes? Me molaría bastante más Pero... ¿Quién sabe, tío? Vaya nostalgia me de escuchar esos nombres Claro que lo haremos Oye, qué bien, ¿no? Dan como una sensación de que todo va a ir bien Que flipas Vegapunk debe ser el tipo del que nos habló El erudito El erudito, perdón ¡Ah! El erudito es Jaguar di Saul ¡El erudito es Jaguar di Saul! ¡Opale! Mira este que he dicho Llévenlos al barco Joder, y se van tan... Llevarlos al barco Vamos a... Hostia, qué bien, ¿no? Qué guay Que... Me da un poco de mal raro Porque me está pareciendo demasiado fácil Dense prisa Que el fuego sigue extendiéndose Así lo haremos Okashira Okashira Así es como le llaman A Shanks también Son aliados Son aliados Esos sujetos eran a los que Usopp llama maestro Oh, qué guay Ala, qué guay Ala, se me van a ir encajando cositas del antiguo... Del pre-time skip Antes de estos Opa Más vicealmirantes Urban Que dice... Se cortó la comunicación ¿Acaso lo habrá derretado algún gigante? Iré a la isla Esto dice Pomsky Otro vicealmirante Voy a través del mar Dol está conmigo Ojo, eh Esta vieja bachetada Que es este puto poder El barco de Elbaf Se encuentra en la costa noreste ¿Alguna vez has visto la fuerza de un gigante? Hace 20 años Mi superior era uno Ojo, eh Yaguard y Saul ¿Te refieres a Saul? Ese chico era muy fuerte ¿Dónde están sus otros Nakama? Hay un laboratorio sobre las nubes Ahí están Una isla del cielo Sí Está arriba Oye, este gigante me cae bien Lo llamaremos Hamdundum Hamdundum es el puto amo Eh Me he dado una garrapada Si no huimos No podremos ayudarte Y desde Si me muevo moriré de sangrado Me gusta este debate, eh Esta situación me gusta Es chunga Es difícil Es dura Dios, que Pero Uy ¿Eso? Mira que es un dibujo un poco a medias Pero me parece mucho más imponente Saturnino ahí Que en la primera imagen que vimos de él Ya modo Modo Ushioni O lo que vaya a ser Te sacaremos de esta isla Te lo prometí ¿Lo recuerdas? Claro Fui yo mismo quien te lo pidió Pero ya he tomado una decisión Me quedaré Hay algo que debo proteger Que está en la puta mierda, eh Y me pregunto ¿Dónde está Kizaru? Igual se ha jubilado ya Igual ha pedido la jubilación anticipada Igual estaba hasta la santísima polla De estar aquí Quería contarle a Bonnie Sobre su autoridad máxima Sobre los pacifistas Cuando fuese mayor Pero Ahora que todos lo saben Su vida corre mucho riesgo Por favor Protégela ¿Tiene sentido? Y es verdad que Kizaru Debería andar por aquí, tío Kizaru debería andar por aquí Pero no está Buah Es que Impone mucho el puto Saturnino, eh Creo que ya no es tan humano como antes Hostia Está hablando de Está hablando de De Saturnino, eh Su mirada también es extraña Está cubierto de veneno Uy, va Oye Esto me gusta, eh Esto me gusta mucho Mira, mira, mira Hola, 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 hola Venga Mira, mira Hostia, ha pillado Hostia, ha pillado a Vegapunk, eh Ha pillado a Vegapunk, eh Hola, que dibujo más guapo, ¿no? Poca broma Ha pillado a Vegapunk Se supone que eso es malo para él Mira, mira Saturnino va con una cara de loco Ido de la olla Guau Esquívalo Luffy Jaja, wow Sanji Llévate al viejo contigo No importa si le duele o no A chuparla Y desde hoy, Sanji Les dije que me dejaran aquí Lo sé Pero no digas nada Y no te muevas No, no, no ¿Qué, qué? Kizaru, hijo de tu puta madre Ya está O sea, ahora sí muere, bro Ahora sí que tiene que morir O sea, de esto no puede sobrevivir Vegapunk, eh Ay, la hostia No lo cuenta, bro Vegapunk Y está aquí con la puta espada Kizaru Bueno, Kizaru Uf Kizaru, qué hijo de puta Y qué pobre Las dos cosas a la vez Viejo de la manzana Dice Luffy Hostia A Luffy Gear 5 Nikka y tal Pero se le ha que tenga la sonrisa, eh Hostia, lo ha cogido aún así, eh Mira el puto Saturnino aquí, tío Como... Oy, 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 oy Oy, 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 oy Oye, esta doble página es espectacular, eh Sanji corre Vayan a la parte trasera de la isla Mierda Perdóname, Vegapunk O sea, Sanji tiene que escapar ¿Eso qué quiere decir? Que Luffy se va a tanquear a los dos No, van a aparecer Hirudin O sea, Dory y Brogy Van a aparecer Dory y Brogy Oy, 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 oy Mira la cara de Luffy, eh Mira la cara de Luffy Ha agarrado a Saturnino y a Kizaru Bro Este panel necesito verlo coloreado, eh Oy, oy Oy, 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 vamos a ver Ustedes No podrán salir de aquí Mira, mira, todo jodido Todo jodido el cabrón No podrán salir de aquí Es que no quiero He subido rápido porque no quiero No quiero spoilearme Que tiene pinta de que hay cosas cortas ahí Maldición Oye, Vegapunk ¿Estás muerto? Pi... Oye ¿Por qué te sonríes así? Pi... ¡Cachatz! Hola a todos Probando, probando Responde, mundo Responde Soy el genio científico Doctor Vegapunk Se está como comunicando Al mundo Tengo que darle un mensaje Muy importante Que deben saber Es acerca de la verdad Sobre el mundo Acerca de la verdad Sobre el mundo Vegapunk Va a mochar O sea, Vegapunk Tiene que morir O sea, bro Después de esto ya No puede no morir O sea, tiene que morir Va a decir Va a soltar algo del Algo del goloso O del siglo vacío Oy, 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 oy Y encima la semana Que viene Hay capítulo Y está diciéndole aquí Vegapunk ¿Por qué sonríes? Vegapunk va a morir, eh Mira atentamente La pantalla Ah, esto Serán los latidos Serán los latidos Vegapunk ya murió A ver Si esto es la Esto puede ser, sí Piche, morir Y después activar algo Ah, vale, entiendo O sea Que ha muerto Y al morir Automáticamente se envía Se publica eso Vegapunk ya ha muerto, eh Parece ser Ha muerto sonriendo ¿Por qué te sonríes así? Pero me falta una Me falta una imagen De él sonriendo Oye Muchas cosas en esta doble página, eh Saturnino Ido de la olla O sea Está como bestia Modo bestia Y Y Kizaru Está sufriendo, eh Kizaru está Guas Que Esto Luffy ya está por encima De un almirante O sea Uy, uy Qué locura Qué clase de protagonista Tenemos, tío O sea Qué clase de puto Prota tenemos Ahora mismo En esta serie, tío O sea Vegapunk muere con una sonrisa O sea Voluntad de Y se ve que era un mensaje grabado Para lanzarse cuando muriese ¿Crees que es sobre el siglo vacío? Algo de las frutas que no se sepa Los de o simplemente Lo que no llegó a decir Clover El nombre de la civilización Yo creo que si quiere decir algo Tiene que ser algo Que importe al mundo Es decir A un, yo que sé A un tío que se encarga de limpiar Las barcas de Water 7 Se la pela a tres huevos Que haya un reino antiguo Que se llama Dreamland Se la pela Tiene que ser algo gordo Muchos estáis diciendo Ahora mismo en el chat Que va a revelar el secreto de Im Puede ser Puede ser que digan Que realmente sí que existe Un rey del mundo Que se llama Im Sama Puede ser Y si retransmite Lo que ha pasado en la isla Puede ser Puede ser La semana que viene Puede estar muy interesante El percal Porque la semana que viene Hay capítulo Y la siguiente no Eso que implica Que Oda Cuando a la siguiente semana No hay capítulo Oda deja algo Que da mucho hype Y hace falta saber Algo O sea Este capítulo Es digno De que la siguiente semana No haya capítulo Para que nos hagamos Un poco la idea Así que Veremos Pues nada Nakamas Espero que Hayáis disfrutado muchísimo De este directito De este capítulo La verdad que ha sido Una locura O sea Saturnino Modo oído de la olla Luffy Y R5 Pero serio Sin ninguna pieza de gracia Vegapank A punto de revelar Alguna verdad Al mundo Que no parece Ninguna tontería Lo veremos La semana que viene Muy posiblemente Y nada Lo dicho Hasta aquí Llegaría este directito Muchísimas gracias Por todo Nakamas Un besazo enorme Y nos vemos mañana Con mucho más contenido Chao chao ¡Gracias!